Lamentamos dar la noticia. Uno de los conductores favoritos del público, Fernando del Solar, falleció este jueves 30 de junio. Así lo dio a conocer el matutino Venga la Alegría, uno de los programas en los que trabajó por más tiempo. El presentador de 49 años, como bien sabemos, contaba con una gran trayectoria en la televisión mexicana. Platiquemos un poco sobre Fernando Martín Casiamani Servidio, su nombre de pila, para recordar su carrera artística. Inicialmente participó en programas de televisión como conductor, por ejemplo, La Academia, Sexos de Guerra, La Vida es una canción e incluso también el programa Hoy, de Televisa, durante aproximadamente tres meses. Dentro de todos los programas de televisión mexicana, no hay duda de que demostraba a través de las pantallas su gran carisma y empatía con la gente. Pero sobre todo, el que más lo marcó dentro de su carrera fue Venga la Alegría, en el cual trabajó por seis años. Aparte de ser un gran conductor, fue un excelente actor, tanto de telenovelas como de cine. Aproximadamente participó en seis. Algunas de ellas fueron Perla o La Familia de mi ex. Estamos seguros que lo recuerdas muy bien. Lamentamos mucho la pérdida. Que descanse en paz, Fernando del Solar.